Música Estamos muy contentos poderla haber hecho en forma presencial después de los años de pandemia. Son 98 graduados y este año tuvimos graduados de la carrera de abogacía, de la licenciatura en comercio internacional, del profesorado de enseñanza superior y de la licenciatura en hemoterapia e inmunomatología. Hablabas recién sobre el crecimiento que ha logrado en los últimos años este centro regional. ¿Cómo se podría resumir? Ay, yo te lo puedo resumir con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo en equipo. El centro regional es un equipazo. Lo que tenemos es un equipazo y trabajamos todos juntos y tiramos todo para el mismo lado. ¿Y cómo ha crecido en los últimos años la cantidad de ingresantes? Ha crecido notoriamente gracias a las dos carreras nuevas que tenemos desde el 2018 acá en la ciudad, que es el profesorado universitario de educación física y la licenciatura en trabajo social en ciclo de complementación curricular. Justamente yo estaba dando un dato que tuvimos en tres años 534 ingresantes. Muy importante el crecimiento del centro regional Gualeguaychú. Estuve conversando con la directora antes del acto. Ella tiene una tasa acumulativa de la matrícula en el quinqueño que es muy destacada, algo más de 500 ingresantes. Pero lo que es bueno también es tomar la totalidad de graduados en los 32 años. Porque los graduados son embajadores que están en todas partes de la provincia, del país y del resto del mundo. Y con la carrera de comercio exterior, que es una carrera líder, nosotros tenemos muy buena formación. Yo he participado de reuniones de graduados que cada tanto tiempo se reúnen para intercambiar visiones. Y los he visto muy exitosos en sus trabajos profesionales, ¿no? Y hoy me pareció que la cámara que opera en el sector generó una distinción a uno de los graduados. Yo creo que la universidad tiene que estar muy feliz del crecimiento del centro regional Gualeguaychú. Personalmente destaco el rol de nuestra directora, que tiene una gran energía y que le pone mucho énfasis a todas las acciones. Y la nueva sede, que la considero muy compatible post-pandemia. Porque la nueva sede, aparte de ser moderna, tiene un vínculo entre aula, luz y aire, que la hace muy vivible, ¿no? Muy saludable. Estamos viviendo una colación de grado trascendental que, si me ayudás, Adrián, cuando fuimos a la colación de grado en el Tomás de Rocamora, en noviembre último, que también reunimos las colaciones 2019, 2020 y 2021, nuestro número creo que superó los 200 graduados. En ese número no estaban los 98 del centro regional Gualeguaychú. O sea que si hacemos un consolidado, estamos con una cifra que supera los 300 y marca que en pandemia la universidad no discontinuó su rol.